Un joven que había sido herido con arma de fuego en medio de un supuesto hurto, falleció en la clínica cardiovascular de Bayupar. Se trata de John Jairo Rivera de 30 años. De acuerdo a la información que se ha dado a conocer, la víctima fue abordada por desconocidos, quienes le propinaron un disparo en el abdomen en medio de un hurto que se registró la tarde de este martes en el barrio Baitán de la capital del Cesar. Según cuentas allegados a Rivera, la víctima llevaba una gruesa suma de dinero que supuestamente sus jefes le habían dado para depositar y en el camino fue acechado por delincuentes, quienes le dispararon al resistirse al hurto. John Jairo fue auxiliado por la comunidad y llevado a la clínica de salud total. Sin embargo, ante la agredad de la lesión que le causaron los ladrones, fue remitido a la cardiovascular en donde falleció. La inspección técnica del caballero estuvo a cargo del CTI de la Fiscalía, quienes llevaron el cuerpo de Rivera al Instituto de Medicina Real y Ciencia Forense de Bayupar para las labores de rigor.